Amber Alert, o Alerta Amber, es una película de 2024, escrita y dirigida por Carrie Velesa. La historia está inspirada en la película del mismo nombre que él realizó en 2012. Trataba sobre tres amigos que creían ver un auto que podría pertenecer a un secuestrador de niños, y así es como deciden perseguirlo para intentar atraparlo. Aquella película estaba filmada al estilo de metraje encontrado, por lo que veíamos todo desde la cámara de uno de los personajes. Aun así, ninguno de estos personajes era interesante y la película no tenía un buen ritmo narrativo, posiblemente debido a las limitaciones del formato de la cámara en mano. En este remake, Velesa decide retomar el concepto, pero de una manera mucho más convencional. La trama nos presenta a una mujer que pide un Uber para asistir a unas citas ciegas, y en el medio de este viaje recibe una alerta Amber describiendo el auto de un secuestrador. A pesar de que el auto es bastante popular, en pleno viaje ella cree ver a una niña en un auto similar, y le pide al conductor que lo siga. Esta es la tercera película de Carrie Velesa, y debo admitir que demuestra una madurez como realizador. El ritmo en esta versión es mucho más ágil y los personajes son mucho más interesantes. Si bien la estructura de la película se siente como algo que ya hemos visto antes, las actuaciones hacen toda la diferencia. Hayden Paretier, a quien conocerán de alguna serie o de las películas Scream 4 o Scream 6, es la mujer convencida de que la niña secuestrada está en un auto delante de ella. Y Tyler James Williams, que también pueden conocer de alguna serie, como The Walking Dead, interpreta al conductor que debe unirse a esta aventura. La trama nos presenta a los personajes lo suficiente como para que podamos sentir empatía por ellos, y querramos que no les pase nada grave. La química entre ellos es creíble, y si bien la decisión de perseguir a un secuestrador puede ser arriesgada, los personajes no toman demasiadas decisiones que pudieran ser muy cuestionadas por el espectador. Hay un momento en que la tensión se reduce para contarnos más de los personajes. Si bien no lo noté forzado, puede que a varios de ustedes les resulte un poco cursi o innecesario. Si vieron la película del 2012, no se van a encontrar con demasiadas sorpresas en esta versión, pero sin dudas hay varias mejoras. Mientras los personajes de original eran medio exagerados y por momentos poco tolerables, Aquí los personajes principales controlan mejor sus emociones y hasta podemos saber un poco más de ellos, y lo que los motiva a continuar con esta búsqueda. Beleza soluciona varios problemas que tenía en la versión original, convirtiéndola en una buena opción para ver alguna noche con amigos. Como curiosidades, les cuento que la versión original se hizo con un presupuesto de $5.000 dólares. La idea vino al realizador en febrero de 2010, cuando estaba conduciendo con su esposa desde Los Angeles a Phoenix para visitar a su suegra, y en medio del camino vieron un gran letrero anunciando una alerta Amber. En el mensaje aparecía la marca del auto y la matrícula. Beleza le preguntó a su mujer si había un bate en el asiento de atrás, porque estaba dispuesto a buscar ese auto, sacarlo de la ruta y salvar al niño. A su mujer le gustó la idea, pero le comentó que había que analizarlo bien porque podrían poner en riesgo la vida del chico y que el sujeto podía estar armado. Durante todo el viaje se la pasaron hablando de lo que harían si se encontraran con este auto y los posibles escenarios. Esa misma noche, Beleza comenzó a buscar en internet si alguien había hecho una película con esta trama, para descubrir que nadie la había hecho. Escribió el guion y comenzó a buscar financiamiento. Al no conseguirlo, su mujer le dijo que lo filmara como un metraje encontrado, así que tomó todos sus ahorros de 5000 dólares y decidió hacer la película. Luego del estreno le llegaron varias ofertas para comprar la idea y hacer un remake. A pesar de que el dinero le vendría bien a él y a su familia, decidió redactar el mismo guion y filmarlo de manera convencional. Una vez convencido de lo que había escrito, logró un contacto con alguien de Lionsgate que pasó el guion a la persona indicada para llevar a cabo este proyecto. Hayden Panettiere y Tiger James Williams estuvieron interesados en el proyecto apenas leyeron el guion. Ambos se conocían de chicos. En 2006, mientras Panettiere tenía éxito como una cheerleader en la serie Héroes, a Williams también le iba muy bien interpretando una versión infantil de Chris Rock en Everybody Hates Chris, por lo cual solían cruzarse en algún evento o en algún canal. Ellos no solo actúan, sino que figuran también en los créditos como productores ejecutivos. Si bien el guion pasó por varios cambios, Lionsgate decidió que quería que fuera una película para ver en familia, por lo que se quitaron cosas que pudieran hacerla más aterradora o perturbadora. Por eso está clasificada para mayores de 13 años y los menores pueden verla con la compañía de algún adulto. Mi calificación es un 3 de 5. Una película cumplidora, que tiene un buen ritmo y resulta bastante entretenida. Donde decae un poco es en su tercer acto, que resulta bastante predecible y un poco apresurado, sin aprovechar del todo a su villano. Me hubiera gustado ver un pequeño epílogo para resolver algunos temas que se presentan a lo largo del film y que quedan sin cerrar cuando pasan los créditos. El guion opta por un final predecible que se podría ver en una película de televisión por la siesta, pero esto a mi parecer no le baja puntos, es una película que no pretende ser más de lo que es. Las actuaciones son correctas, aparte de Panettiere y Williams, están Kevin Dunn como un sargento de policía y debo decir que la mujer que interpreta a la madre consternada no lo hace nada mal, su nombre es Katie McClellan. Les cuento que el nombre de la película viene de la alerta Amber que realmente existe. Esta se creó en 1996 en memoria de Amber René Hagerman, una niña de 9 años que fue secuestrada mientras andaba en bicicleta en Arlington, Texas. A los 4 días de su desaparición encontrarían su cuerpo desnudo en un arroyo a 8 kilómetros del lugar donde había sido secuestrada. El caso hasta el momento de este video no fue resuelto. Todos saben que las primeras horas de la desaparición de algún menor son vitales. Por ello, la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, mensaje de texto, correo electrónico y pantallas electrónicas, entre otros dispositivos. Utiliza el mismo método que hasta ese momento se utilizaba para las alertas meteorológicas. La finalidad es poder llegar al mayor número de personas posibles. La alerta Amber ha servido como ejemplo para el resto del mundo. En muchos lugares hay una versión similar. En Argentina, por ejemplo, desde el año 2019 se creó la alerta Sofía. Su nombre está motivado por el caso de Sofía Herrera, una niña que desapareció a los 3 años el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande. Si tienen un alerta Amber en sus países y les llega un mensaje al celular con una fotografía, intenten mirar sus alrededores. A veces estos mensajes son ignorados por verlos molestos o inoportunos, pero puede servir para que ayuden a alguna familia o algún niño en peligro. ¡Suscríbete al canal!